¡Eat your vegetable! Conozco tu historial de X videos Conozco tus búsquedas de Tumblr Conozco tus follows en Instagram y Twitter Conozco muchas cosas de ti Pero tú, casi nada de mí Junta a tus amigos Porque llegaron los nuevos mastertazos Contra los zombies en los productos Zabritas Con diseño Super Zombies Une, aplasta y gana Además, dentro de los productos Zabritas Puedes encontrar USBs y peluches de plantas contra zombies En Zabritas, nuevos mastertazos Contra los zombies A K47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Terrible las putas que se me tiran Se me avalanchan en el auto Las zorras putas Me chiste con cacto Me coi chung me chan Yo tengo un buen día Running away from this weirdo Maduro soy chavista Me tuvo que ir del país No aguante Bueno vengase otra vez Hey bro you even strapped Oh ok ok We cool Have a good night Buah que buenos los gráficos Hostia que buenos Que buenos Dios que buenos los gráficos Si Calidad 4K Primero hay que quitarle la tapita Después de una chupadita o dos Apachurra lo que se le salga todo Y si ya no queda más Va para atrás Déjalo limpiecito It was late at night You held on tight From an empty sea A flash of We're gonna be talking about the pussy We'll be talking about the pussy If you find it amusing Then we'll be talking about the pussy Yes We're gonna be talking about the pussy We're gonna be talking about the pussy We're gonna be talking about the pussy And we will definitely be talking about the pussy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!